Hola a todos y a todas. Estamos en un videochat ligado al Día Mundial de la Radio, el Día Internacional de la Radio y estamos con un radiofonista, un radiofonista muy ligado a la salud, que es Enrique Jesús Moreno. Él llegó a la radio hace 38 años, ha trabajado en la SER, en Onda Cero y ahora en Canal Sur Radio, donde presenta el informativo diario a primera hora y dirige el programa Por tu salud desde el año 2001. Y él ha realizado actuaciones, actividades ligadas al doblaje también y además de eso ha tenido varios premios en su trayectoria como el de la Sociedad Andaluza del Dólogo. La Escuela de Pacientes tiene una relación con la radio... ...y en ese sentido, en la acción con la radio, hemos hecho programas de radio ligados al Congreso de Pacientes. ...con nosotros Enrique Jesús Moreno. Enrique, buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de saludarte y de saludaros a todos. Bien, cuéntanos un poco cuál es tu programa de radio, cuándo es, qué secciones tiene, un poco porque tu programa de Por tu salud, que es un programa de radio que vale la pena escuchar todas las semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, Joan, yo paso la estrategia del programa y la puesta en escena. Esto empezó todo en aquellos días en los que se hablaba tanto de dejar de fumar, que se facilitaban a muchas personas y se motivaban desde muy diversos puntos, desde centros de salud tan intelectuales como la farmacia hasta centros especializados como los hospitales, pues el abandono del consumo de tabaco, ¿no? El cese tabaco, que se terminó tan extraño, pero que bueno, que sirve para identificar el asunto, ¿no? Entonces, por aquella época, me dijeron, oye, hay que hacer esto y no sabemos cómo, quién. Claro, porque yo parecía que tenía un tiempo limitado, ¿no? Porque en el momento que comparan las cuatro cosas del tabaco, pues, aquello se había contado ya y pues ya no podía pasar que una hora, dos horas a la semana. O sea, ni insistiendo en el mismo mensaje, no, entre otras cosas, porque además produce el efecto contrario en estos casos. A partir de ahí, yo para mantener mi continuidad como radiofonista después de una especie de transición del desierto que no viene a cuento narrar, pues se me ocurrió que buscar las experiencias de fumadores como motivación para aquellos que estaban en busca de dejar de fumar, pues iba a ser una cosa buena. Efectivamente, sí fue. Yo fui el primer sorprendido y muchos de mi entorno también, porque aquello pues funcionaba y tenía la calidez que la radio aporta y que es un... un... algo determinante en la radio y entonces, pues estuvimos en la antena mucho tiempo, prácticamente una década, ¿no? Porque funcionaba aquello, ¿no? Iba de los emociones y además tuvimos referencias muy interesantes, ¿no? Gente muy importante, gente muy distinguida de la sociedad contemporánea, que nos llamábamos a tu propio para explicarnos su historia y eso influye en muchísima gente. Tengo también todavía guardada por ahí cierta... no la receta, pero sí esta nota que utilizan los médicos de familia para hacer alguna indicación a sus pacientes en la que, entre otras cosas, les recomendaba que escucharan el programa, ¿no? En fin, que se... el programa se... se metió muy bien en la sociedad, ¿no? Por lo menos en estos... en estos ambientes saludables, ¿no? Que eran insipientes al principio del siglo XXI, de alguna forma. Luego, yo había tenido otros contactos con el mundo de la divulgación científica, sobre todo a escala de materia relacionada con la medicina, las tecnologías médicas, y, pues, bueno, fui ampliando el panorama, ¿no? Y me permitieron hacerlo, confiaron en mí en ese momento los jefes, pues llegando algunos premios, eso fue, pues, saltando el programa un poco, y, bueno, ahí está, modestamente, y en un punto de la programación muy modesta también, pero luego de ahí con diferentes extractos que hacemos ya en un formato más periodístico, reportajeado, clip o informaciones más breves, de los contenidos más amplios que metemos en el programa cada semana. Porque la radio es un medio hablado, la palabra es el factor fundamental en la radio, como siempre lo ha sido tradicionalmente hasta hace parte de décadas o tres, yo tengo la teoría de que baja el consumo de radio precisamente porque hay menos palabras o hay una información más codificada, pero la palabra lineal, por otra parte, refrendada por la Organización Mundial de la Salud, como que este elemento y esta estrategia es muy importante para trasladar asuntos relacionados con la salud en la radio, y de esta forma, pues, eso está haciendo que, bueno, ahí entremos muy modestamente, en un hueco muy modesto, pero con muchos seguidores, y luego también un poquito la incorporación de las redes sociales sirve para ampliar un poco este espectro, sobre todo las redes más cálidas, porque quizá el Twitter sea frío para esto, pero Facebook encaja más con esta idea que comentabas, y en fin, que ahí estamos, no sé si me he entendido demasiado. De todas formas, de alguna forma, la perspectiva inicial de personas que han dejado el tabaco, que ayudan a otras personas, es un poco lo que es el espíritu de la escuela de pacientes, una escuela donde pacientes ayudan a otros pacientes, de alguna forma, ¿no? Y por tanto... Pues sí, verdaderamente no había caído en esa observación que me hace, pero me parece magnífica, a pesar de lo controvertido. Para algunos tecnócratas de la comunicación en ese momento, que estuviéramos haciendo eso en Canal Sur Radio, y que resultaba controvertido desde el punto de vista técnico. Y la radio es un medio con alma. Con alma, exacto. Y, Enrique, ¿el programa se emite sábados y domingos? Cuéntanos. Cuéntanos. Domingos, de 7 a 8 de la mañana. Pues bueno, estamos con muy diversos asuntos. Tú conoces algunos de ellos, yo les describo o adelanto un poco los contenidos del próximo programa, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos, pues, con motivo del día de San Valentín, también el mundo sanitario, se ha movido en torno al día de la salud sexual. Bueno, pues, hemos tenido a un especialista en la materia para abordar el tema de la medicina sexual, que nos parece muy interesante. Acaban de terminar el MIM. Bueno, pues, hemos querido tener la experiencia, la expectativa, la sensibilidad, de tres jóvenes doctoras que optan a una de esas plazas y que están ahora mismo en el momento de cierto descanso después de los exámenes de hace unos días y esperando las notas contención, ¿no? Muchos asuntos se me ocurren en esos dos de momento. Hay una petición, también se ha formado una petición para los controles de glucemia. Tenemos también a la presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica a propósito de cierto barulho administrativo que hay porque en el Congreso se está perfilando la ley de protección de datos y en el caso de la investigación en cáncer y en otras disciplinas, pues, da lugar a una serie de circunstancias administrativas de las que los investigadores quieren advertir antes de que vaya a haber alguna complicación o puedan surgir nuevos problemas. En fin, andamos en esa. Pero sobre todo, salud. Salud, prevención. El tema sanitario habitualmente queda cubierto y muy bien por los informativos de mi radio. Pero la calidez, la humanidad de la radio para hacer llegar este tipo de ideas, de sentimientos muchas veces también, de experiencias, o la figura del MIR que te decía, porque es bastante desconocida, ¿no? Siempre le echamos bueno a ese que está ahí, que no se sabe si es bien, si tal, si cual. Bueno, pues vamos a sacar también todo lo que tenga que ver con la humanidad, sí, muy directo. Os recomiendo esa entrevista porque nos lo hemos pasado muy bien. Sobre todo yo, con las tres aspirantes, que son unas personas magníficas. Pues, y un poco, ¿cuál es el programa, nos preguntan? ¿Cuál es el programa de radio que te gustaría hacer? ¿Es este o hay otras cosas que te gustaría hacer? Yo estoy muy pillado por este asunto. Verás, os voy a contar una historia que a lo mejor parece ya una cosa de batallitas, ¿no? Pero cuando empezaron a hacerse en Andalucía, a mí me llamaron de Canal Sur, yo estaba trabajando en la serie en Málaga, y me llamaron de Canal Sur para... me vais a permitir la expresión de las botas internas, ¿no? Para vender novedades, cosas nuevas, cultura, tecnología, esto, aquello. Empezaron a hacerse las primeras... las primeras intervenciones de piedras de riñón en aquellas bañeras que, bueno, se siguen haciendo, como todos sabéis. Se hicieron las primeras laparoscopias. Yo fui el primero que hice una entrevista en la radio y me atrevo a decir que también en la prensa sobre qué era la laparoscopia y qué ventaja tenía para los pacientes, para la recuperación, ¿no? Para el correcto abordaje y las ventajas que tenían determinadas intervenciones, ¿no? De eso hasta la entrevistía, no, es mínimamente invasiva a la que hemos llegado hoy. Pues... A mí esto me pilla mucho. Me tiene... Y ese fue un inicio para meterte en esta historia, ¿no? Sí. Por ahí empecé yo a tener una especial sensibilidad, entonces muchas veces, pues, te pedía algún... Escúchame, lo que pasa en las relaciones. Un experto, un especialista en esto, en aquello. Bueno, pues, mira, por aquí, y al final Cuajo era un programa que yo fui luego enriqueciendo a través de experiencias de profesionales siempre buscando la primera mano, ¿no? Y la primera... En ese concepto de radio, a esa hora de la mañana, lineal, me gustaría hacer un programa de radio con más recursos, con más tiempo, con algunas... Con más recursos... Con más personas, mejor dicho, iba a decir lo que no quería decir. Con más personas y que pudiéramos seguir trasladando esa idea. Pero siempre en esa clave, en una clave lineal, como estamos hablando ahora. Ahí me encanta la radio, por otra parte, cuando hacen los informativos que va todo muy compactado, muy compartimentado. Yo soy un apasionado de la radio, soy en la radio por pasión desde que era chico. Pero... Si tuviera que elegir entre un informativo potente y un programa de salud potente, yo... me decantaría por la salud. Y nos pregunta uno de nuestros pacientes, ¿qué tiene la radio que a mí me engancha tanto? ¿Qué tiene la radio? Antes tú hablabas de la calidez como determinante de la radio. ¿Qué tiene la radio? ¿Qué sea un medio que nos engancha a todos, que lo necesitamos cuando... cuando vamos en el coche, cuando... en diferentes momentos? ¿Qué tiene esa radio? Mira... Te voy a parafrasear, pero es que es verdad, porque además recientemente alguien me preguntó que por qué le quitaba en el estudio el chismombo que suelen tener estos algodoncitos, bueno, son de goma, que por qué se lo quitaba. Y entonces se tuvo que dar una explicación un poco técnica. ¿Por qué? Porque esto le roba el alma al que está hablando. Un micrófono no es una cosa... es que tú... es que tú... tú la vas a perder de vista. Tienes que traerlo enfrente, pero tienes que traerlo situado en un punto concreto para que tu ponación llegue correctamente. Y además, hay un rebote en la mesa sobre la que estás hablando en la radio que luego recoge un armónico que se genera en ese rebote y topa con la parte inferior del micrófono. Bueno, todo esto que parece técnico para decir que ahí es donde está el alma. Desde luego la actitud del que está haciendo la radio en ese momento, ¿no? Pero ya de entrada comprenderéis que sería una falta de educación tener un micrófono que dirán voy a ver si podemos hacer... A ver si tengo aquí algo que me sirva de micro, pero bueno, imaginaos que este... A ver si se ve. Que este es el micrófono. Sí. ¿Vale? Entonces tiene que estar correctamente situado. No puedes estar con el micrófono situado en este ángulo y apuntando a la proyección del sonido que estás haciendo para luego mirar un papel que tienes allí. No estás llegando al base. Es importante. El modo, la manera, la actitud, la conciencia de que aquello no es una alcachofa es una alcachofa, muy cariñosamente. Pero tienes que contar con que detrás está Pilar, que está llegando tarde al trabajo y se está agobiando en el coche. Juan, que se ha torcido un tobillo mientras bajaba la escalera. Pedro, que no sabe si definitivamente ir a trabajar o no porque se encuentra realmente mal y tiene fiebre y no sabe qué hacer. Tienes que tener en cuenta siempre que hay personas y eso, cuantos más se tengan en cuenta, a más personas vas a llegar y más claro va a ser el mensaje o ya cada cual que interprete eso, como evidentemente es un nivel albedrío, pero de momento que tengas esa fuerza, esa fortaleza y cada cual maneje esa información o esos datos que llegan al caso o esas sensaciones de lo que puede transmitir también la radio como estime más oportuno. Me gusta mucho, lo siento, me enrollo. Y una cosa, ¿cuáles son tus programas preferidos de la radio? ¿Qué es lo que tú oyes en la radio? Nos pregunta. Mira, voy a recurrir, voy a caer en el tópico pero voy a decir que me encanta que me hagáis una pregunta porque consumo mucha radio, oigo mucha radio y hablar con los OTA es absolutamente una ventaja y me gusta la radio de la radio que habla de misterios. Misterios. Radio Solvente que habla de misterios, ¿no? Me gusta mucho la rosa de los vientos, por ejemplo, escucho también en el espacio en blanco de Radio Nacional, escucho a mi compañera Pilar Muriel con la noche más hermosa, me gustan mucho los programas de misterios. Y bueno, los informativos como referencia siempre, pues bueno, va a estar enterado en un momento dado cuando, sobre todo cuando hay un acontecimiento en el que la radio tiene esa ventaja de hacértelo llegar de forma inmediata, ¿no? A la inmediate de la radio. ¿Y por qué, nos preguntan, ¿por qué crees que hay pocos programas de salud en la radio? Hay, no solamente pocos programas de salud, yo me siento un afortunado hoy por hoy. Hace unos días estaba en Madrid con gente muy potente de la comunicación, con periodistas, con un conocimiento, con una trayectoria, con una capacidad de trabajo y de estudio increíble para prensa, escrita, para televisión, y los veo con poco reconocimiento en sus medios y con muchas imposiciones. No, me tienes que hacer una noticia sobre el día del cáncer de rama, pero que no se pase de los 50 segundos. Y que además diga que no sé qué, que incluya el dato de no sé cuánto. Entonces, hacen auténtico encaje de bolillos, gente muy preparada, gente con mucho partido y publicaciones más especializadas, donde hay algunos compañeros y compañeras que tienen muchísima más suerte, que pueden desarrollar temas de una forma más rápida, empresas escritas, muy serias, experiencias muy serias. Hay profesionales de la salud en los medios geniales. Sin embargo, en la radio yo no sé por qué pasa esto. Es verdad que hay poco. Está el doctor Beltrán que sigue haciendo su programa los fines de semana en Onda Cero. Hay también algunas cosas que se hacen en Radio Nacional. Hay algunas cosas que se hacen en... a ver si lo digo en la Cero. Pero tiende la salud, es verdad que la salud tiende a programarse de una forma transversal, como dicen los teóricos de la radio ahora mismo. Van incluyendo picotazos a lo largo de una programación y no hay un bloque claro de salud. De salud se puede hacer, yo ahora mismo haría un magasín, aunque me entienda un poco, pero respondiendo en parte a la pregunta que me hacía antes. Se puede hacer un programa de salud que sea un magasín de salud que incluya... De hecho, tuve una experiencia durante unos años que fue tan bien, fue tan bien, tan bien, tan bien que había que compactarla un poco. No sé si alguien me explicó. Tres horas de programa hablando de salud con... siempre relacionados y vinculados y funcionaba muy, 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 muy bien. Tanto que había que aflojar un poquito. a ver, la salud son los... la población en general, la prevención, son los pacientes, son los especialistas, son la investigación que se hace en materia de medicina, incorporación en tecnología, es el trato que en el caso de las que estamos en la escuela de pacientes, pues todo lo que la radio en ese sentido es una herramienta pedagógica, formativa, además de la calidez y todo esto que hemos hablado, magnífica, absolutamente magnífica. De esta forma además, lineal, sin un formato demasiado llamativo que a veces resulta apabullante. Pues sí, debería haber más. yo... Tú te gustaría, a ti te gustaría, ¿no? A mí me gustaría que, además, yo sería capaz de... vamos, me comprometí, ya te digo, eran tres horas y tres horas que funcionaba como funcionaba. Que disfrutabas. Y sobre todo que encontrabas un... que encontrabas de vuelta cosa magnífica. Sí. Y una cuestión que preguntan también, ¿la radio para ti es un medio de futuro? ¿Tiene futuro? ¿Cuál es el futuro de la radio, de alguna forma? ¿Es la radio oída en internet, como comentabas antes, que es habitual en ese sentido? ¿O cuál es el futuro de la radio? Me voy a poner mucho, voy a hacer una reflexión muy personal, desde luego. Joan, y a quién, y a todos los que estéis escuchando, si... si la radio sigue codificándose en exceso, si sigue intentando aplicar muchos códigos de comunicación muy compartimentada, muy... y eso se hace... se hace extensivo a las programaciones, a... a distintas marcas de emisoras, a distintas empresas, la radio seguirá como viene haciendo hasta ahora, me van a dar una bronca, seguirá perdiendo oyentes, lo digo con... con... asumo las consecuencias, seguirá perdiendo oyentes, la radio, cito, y por eso me gusta tanto tu discurso también, la radio tiene que tener alma, y para tener alma necesita que haya alma de donde sale, y que, bueno, que evidentemente está sometido a unos códigos, a una estética, una estética en una gramática de la radio que es fascinante, que la radio no es noticia tras noticia o comentario tras comentario, que tiene música que sirven para jugar y ayudar a transmitir el mensaje, que hay que colocarlas adecuadamente en un determinado sitio, que pueden motivar muchas cosas, que tiene elementos, tiene una gramática muy compleja que hay que estudiar a fondo, hay que estudiar a fondo. Y una cosa, ¿y tú crees que tu radio, la radio en general, ayuda a mejorar la salud de la gente, nos preguntan? Estoy convencido, estoy convencido y me vuelvo a remitir al... A lo de tabaco que hacías, ¿no? Al programa Sin Tabaco, si está, ese efecto dominó, que luego unía a personas también fuera del ámbito de la radio, ¿no? Eso ha ayudado mucho y ha habido testimonios magníficos y gente que se ha consolidado en eso, ¿no? Y luego, cuando tú tomas referencias de gente importantísima, de gente muy puntera, muy importante en el ámbito de la salud, el mensaje, por ejemplo, de la alimentación, pero no repetido de una forma publicística, sino dicho por varios especialistas, es una gente de riego por goceo, que te digan desde diferentes ideas, desde diferentes pensamientos, propuestas, hombre, siempre buscando que sea gente solvente, ¿no? Que sea profesional solvente, por supuesto, que ahí es donde no nos podemos equivocar en absoluto, ¿no? Porque también hay mucho, últimamente, en fin, mucho, acaba de nacer un portal para evitar los crees en materia de salud, ¿no? Entonces, yo creo que... Salud sin bulos, salud sin bulos, ¿no? Salud sin bulos, esa es la experiencia de la Asociación de Investigadores en Salud, que también es uno de los temas que llevamos esta semana en el programa, sí. Y una cosa, ¿tú crees que el tema, tú antes hablabas, decías que escuchaba en la radio con los podcast y nos pregunta una persona, dice, ¿crees que el tema de los podcast sobre temas de salud puede tener futuro en la radio? Nosotros el programa, por ejemplo, lo ponemos íntegro. Algunas veces destacamos algún asunto. Hoy me ha llamado, la verdad es que me he sentido lleno de frescura por el testimonio de las tres doctoras que esperan las notas de los MIR. Y entonces he cogido un fragmento en el que ellas cuentan por qué eligieron la medicina. Generalmente el programa va entero, compacto. Son los medios y los recursos de que yo dispongo para poner no ya en el aire, sino en el espacio, en el ciberespacio, algunos de los contenidos sonoros que en el pueblo son audio, que en el fondo es radio y está extraído de la radio. Y eso puede servir para que alguien se haga una listita, pues es una forma de hacerlo. Yo soy un consumidor de radio y a podcast que me resulta muy reconfortante desde el punto de vista recreativo, personal. Entonces, pues en el otro caso pienso que sí, que puede tener un efecto muy, muy similar, que es la propia radio. Y una pregunta que nos hace uno de los pacientes que participó en el programa de Canal Sur Radio del público, el público generó un espacio dentro del público, programa de Canal Sur Radio, que se llamaba el público paciente, ¿no? y un poco nos pregunta uno de ellos si te pareció una buena experiencia y si cree que oír a los pacientes es una buena idea para poder desarrollar un programa de radio. Yo estoy convencido, las referencias que tengo de la experiencia del público son relativamente grandes en este momento porque por circunstancias personales, por otra serie de cosas, no puede seguirlo como hubiera sido deseable. Pero bueno, a ver, Joan, tenemos una radio, una radio pública con 24 horas de programación, con 3 canales más uno en internet, ¿no? Pues, ahí hay sitio para eso y para mucho más. Hay una pregunta... No hay competencia ni responsabilidad ni determinada y mi opinión es que sí, que podría tener... Que podría ser una buena... Hay una pregunta de Toñi que tiene artritis desde hace años, desde hace 10 años en concreto, que conoce la Escuela de Pacientes desde hace dos congresos y que dice que le ha aparecido una de las experiencias más bonitas para compartir con otras personas y pregunta, ¿os habéis planteado hacer un programa en directo desde alguno de los talleres que se celebra a lo largo del año en Andalucía para que la gente conozca lo que se hace en ellos? Te da las gracias y un poco... Y da las gracias por este año con pacientes en la radio. Bueno, pues es una propuesta que... A ver, yo puedo cursar o puedo proponer en un momento determinado pero también animo a que como usuarios de una radio pública pues también quiero pensar que todo el mundo está en su derecho de pedirlo, de reclamarlo, de proponerlo y ver cómo se le da forma a eso. Sería estupendo para mí. Sería estupendo. Y hay otra persona que es Alberto que tiene asma. Dice que... Él dice y es así que no es incompatible con hacer deporte. Asma y deporte pueden ir de la mano perfectamente como sabemos. Y dice... da las gracias a la escuela de pacientes por tratar estos temas y dice que de todas formas que no es una aula solo para niños o niñas sino también para personas adultas. Y pregunta ¿estaría la radio interesada en hacer un especial por ejemplo al igual que ahora la escuela organiza una carrera en este caso con el ámbito del autismo hacemos una carrera azul? Dice preparar un especial sobre el deporte y la salud sino... no en lo genérico sino en lo bueno que es para para los pacientes que son capaces de practicar deporte. ¿Qué le podíamos decir a eso? Quiere referirme también a que muchos de estos temas se abordan en ese modo transversal es decir que muchas veces en un programa en el público ahora con Chema Suárez o por la mañana con Cremades cuando hay acontecimientos de este tipo la radio se vuelca con ellos y hace cosas muy interesantes y muy bien hechas y les pliega unos medios notables para sacar eso adelante. Lo hace de esa forma transversal y eso tiene por otra parte sus ventajas ¿no? Tiene una ventaja la especialización de que esté condensado concentrado determinados temas de salud en unos puntos en unos espacios en unos horarios en unos tiempos pero al mismo tiempo también que eso salga de ahí que no se quede como un poco delimitado sino que se incorpore de forma transversal a la programación de una radio pública pues es muy interesante y se hacen cosas en este sentido sé que los compañeros hacen cosas en este sentido yo tengo las limitaciones que tengo el tiempo que tengo y los días de la semana que tengo hubo una época en que hacíamos el programa en directo y era magnífico porque ese contacto directo también con todos vosotros era muy bueno ¿no? ahora el programa va hecho con cariño pero enlatado no hay ningún problema en reconocerlo es así pero está hecho con cariño y creo que y además no jamás vamos que no lo oculto que no lo oculto yo trabajo de lunes a viernes en una actividad y a lo largo de ese tiempo también preparo el sábado y domingo el programa con los recursos con la filosofía con la sensibilidad sea la que la que sea que es mucha en cuanto a lo personal discutible por supuesto y y y se va canalizando por ahí pero yo creo que la radio está muy atenta a incluir esta serie de cosas en su programación convencional digamoslo así incluir y se hace en el puesto muy importante lo sé pues y cuál es hay una pregunta dice ¿cuáles son tus héroes de la radio? has hablado de crees que hay que hacer una radio con alma una radio cálida una radio cercana una radio que acerque la vida de la gente con sensibilidad con calidez ¿cuáles son tus héroes de la radio? mira yo me voy a referir a a dos que son dos maravillosos monstruos ¿no? monstruos con todo con todo el cariño ¿no? allá por la década de los ochenta era yo un niño que a veces leía notas breves con un gom que se hacía sonar no sé si lo oí sí, sí, lo oímos no sé si lo oímos de Córdoba con la presencia de sus majestades los reyes de España Juan Carlos y Sofía y yo tuve que estar allí para Radio Córdoba y para la cadena SER que es un jovencillo y bueno estaba un poco inquieto con aquello ¿no? bueno hubo un señor de nombre de Marcián Sprán que me dijo mira cuicui a mí me decían cuicui por aquella época tú lo que vas a hacer es esto 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 y esto en un minuto me dio una lesión magistral que no olvidaré en la vida y en la que tocaba absolutamente todas las claves al tiempo que desafía de forma increíble todas las tensiones todas las preocupaciones todas las todos los todos los nervios que yo tenía en ese momento y eso fue magnífico después de eso hubo un señor ya estaba ese señor en la radio yo he consumido radio desde muy joven recuerdo una vieja radio de párvulas que me regaló mi abuela y que escuchaba que escuchaba muchas cosas por la mañana por la tarde y por la noche generándome ciertas complicaciones con papá que me decía niño que te dejas entrecendido todas las noches y te quedas dormido el gato y el sonido que yo me despierto bueno eso fue así y entonces a partir de ahí había un señor en la radio que ahora también todavía se le puede escuchar y se le puede ver también que tenía aquí Gabilondo que también he tenido la suerte de trabajar puntualmente con él porque durante mi paso por la cadena ser en tres emisoras en Radio Córdoba Radio Sermal a la Radio Huelva pues coincidimos y tuvimos que trabajar para su programa luego además con muchas conexiones de unidades móviles que sacaba a Gabilondo una época en que le encantaba sacar unidades móviles a la calle y entonces era yo el que me movía en ese sentido teníamos un pequeño coche con un equipo para transmisiones y entonces llevamos una vez haciendo encuestas otra vez haciendo entrevistas a determinadas personalidades locales para la cadena para el programa de Gabilondo y entonces él tiene creo que es la persona que mejor entiende este sentido gramatical amplio de la radio de la música de las de las tertulias de las entrevistas por supuesto no digamos de las entrevistas ¿no? de del alma que tiene que tener la radio y que al mismo tiempo aprecia la estética aprecia la estética hay una definición en un libro que que sirve en la facultad o al menos sirvió durante un tiempo de Gabilondo en el que decía la radio la radio no es prensa la radio no es un diario hablado la radio debería decir a consecuencia de las heridas recibidas esta tarde en la plaza de toros de Linares ¿no? de Andujas no de Linares el torero Manuel Rodríguez Manolete ha muerto es contrario completamente en esa en ese trazado en esa linealidad va un intento de seducción de alguna forma al oyente para llegar a la clave final que es la muerte del torero pues pon este ejemplo porque es muy significativo mientras que la prensa la prensa escrita directamente titula Manolete ha muerto en la radio en las últimas décadas este concepto más periodo más de prensa escrita que otra cosa se ha incorporado a la radio y entonces es necesario buscar ahí una especie de equilibrio ¿no? para que no sea ni lo uno ni lo otro pues Matías Prats Iñaki Gabilondo Enrique José Moreno personas clave para este mundo de la radio por tu salud en Canal Sur Radio todos los fines de semana encantado de haber estado aquí contigo en este un poco haciendo referencia a este día mundial de la radio que hemos tenido estos días y que queríamos celebrar desde la escuela de pacientes hemos estado siempre muy cerca de la radio muy cerca de Canal Sur Radio y seguimos estando y seguimos estando con ellos y por tanto nos apetecía celebrar un video chat con alguien que cree en la salud cree en la radio y juntando la salud y la radio y nuestros pacientes un poco acercar el mundo de los pacientes a este espacio de la radio no yo estoy enormemente agradecido porque además como habrán reparado Joan hay cosas que no siempre no puede uno expresar todos los días y entonces ha sido una oportunidad para mí que para mí son verdades muy agradecido por tu invitación un saludo muy fuerte a todos pues te lo agradecemos Enrique te seguimos en tu programa de radio y agradecemos por parte de las personas que nos han enviado preguntas y de todo el equipo de escuela de pacientes muchas gracias Enrique por tu programa y por estar aquí hoy con nosotros a vosotros y a ti muy especialmente y a ver si hacemos algo pues haremos haremos muchas gracias Enrique muchas gracias a vosotros